... Informar sobre un cierre temporal de la avenida Inca Garcilaso a la altura de la cuadra 8 hasta la avenida Perú, donde se está realizando este trabajo de saneamiento por parte de la municipalidad, entonces a la altura del puente San Mateo está haciendo los mencionados trabajos, entonces se ha decidido cerrar la parte de la cuadra 8 de Inca Garcilaso a la altura de los semáforos y se le está aperturando la calle de Juan Olivera Cortés para que por ahí los carros puedan ir hacia abajo, hacia la pista por la parte baja tenemos la avenida Perú con la marginal de la sierra también se le sugiere a los conductores tomar sus precauciones y utilizar por estos días hasta el transcurso de que termine la obra para poder no ocasionar molestias tanto a la persona que está haciendo el trabajo como también ellos mismos está restringido para todo tipo de vehículo automotor llámese motolineales, mototaxis, combis o vehículos mayores también el ingreso como le digo donde se está más o menos restringiendo es a la altura del San Juan pero los señores que viven por más o menos a la altura del Guilfoburga o llamemos la parte de las cevicherías que hay no va a haber problema porque pueden nada más dar la vuelta y salir hacia Inca Garcilaso por eso ahí tenemos personal inspectores y desde el día de mañana también va a haber vigías de la obra para que orienten al ciudadano bueno la invocación es llamar a la comprensión a los usuarios de esa parte de la avenida Inca Garcilaso, avenida Perú a los transeúntes, a los conductores que no es un cierre de repente porque uno quiera restringir la calle sin ninguna medida sino por una obra que se está realizando